Música Déficit de atención e hiperactividad es el tema del día de hoy. Vamos a verlo desde la infancia, también el desarrollo del individuo desde que crece, desde que es adolescente, incluso en su etapa adulta. Para hablar sobre este tema nos acompaña la doctora Gisbeli Salazar, neuropediatra. Un gusto recibirla, bienvenida. Gracias por la invitación Daniela y por este espacio que es tan importante hablar de estas condiciones. Cuando vemos al niño que tiene hiperactividad, que tiene déficit de atención, a veces decimos no, es que está distraído, es que puede ser que sea un poco descuidado, es que no le gusta hacer tarea. Entonces se crean de repente algunas matrices de opinión con respecto al niño o de repente dicen no, esa es la crianza, antes eso no pasaba. Entonces vamos a ver bien qué está sucediendo con estos términos. Sí, primero esos comentarios que hiciste son sumamente importantísimos porque tenemos que ver primero quién los hace y segundo conocer las etapas de los niños. De hecho es buenísimo eso que mencionaste porque hay un sobrediagnóstico en el TDAH. Si tenemos un niño de dos años, ese niño va a tener un aumento de la actividad motora, va a ser creativo, va a querer tocar todo, explorar. Entonces de ahí la importancia que el diagnóstico sea realizado por especialistas capacitados porque no todo niño hiperactivo tiene TDAH y no todo TDAH tiene una hiperactividad. Es un, son varios clínicas que puede llegar a presentar que va desde la hiperactividad a una inatención, a impulsividades, combinadas estas conductas, puedes tener comorbilidades que son condiciones o enfermedades que acompañan al TDAH, ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos. Y algo importante, ha cambiado un poco el diagnóstico porque el diagnóstico en línea general es eso, es la hiperactividad e impulsividad que puede tener un niño, pero hoy en día hablamos de la desregulación emocional o inhibición de sus impulsos que influye en su comportamiento social y familiar. Eso es importante, no solamente puede verse en un ambiente. Veo con preocupación que de repente un niño se comporta mal en un colegio y ya rápidamente es TDAH. No, aquí tenemos que evaluar qué está pasando con el niño, hay un problema familiar, se comporta igual en el colegio que en la casa, igual que en sus actividades extracurriculares. ¿Qué está pasando? Y entender que las edades son importantes, Daniela, porque esta es una condición no solo de la infancia. Como le digo yo a la gente, ella tiene adolescencia y llega a la edad de la adultez. Muchos de los padres cuando llevan los niños a la consulta, te das cuenta que también tienen características en esa edad de la adultez que tú dices, esta es una persona que se nos pasó el diagnóstico de TDAH. ¿Por qué? Porque ese padre te lo dice, doctora, a mí me cuesta las relaciones interpersonales, me cuesta mantener un solo trabajo, soy también en cierta forma la desorganización, tengo alteraciones en la planificación. Muchas veces llegan madres con diagnósticos de depresión, de trastornos de ansiedad, de que tienen un trastorno excesivo o compulsivo y cuando te das cuenta, esta es una madre que tiene un diagnóstico tardío en lo que es el déficit de atención e hiperactividad. Por supuesto. Por acá justamente, Dilia Duran nos escribe a través de Instagram. Recuerda que nos puede escribir a través de arroba salud que en bajo gb y también nos puede escribir a través de arroba ni las otras salas porque estamos conectados con ustedes también en Instagram Live. La doctora Yisbeli Salazar nos va a ayudar a responder estas inquietudes. Dice, buenas tardes. ¿Este trastorno de hiperactividad y déficit de atención dura toda la vida o en los adultos se puede desaparecer? No, no desaparece, pero sí es importante el diagnóstico precoz y oportuno porque al brindar las herramientas a los niños, adolescentes, ese adulto tiene una vida más favorable y podemos hablar de una mejor inclusión social. De hecho, parte de las nuevas, porque hay cosas nuevas en el TDAH, lo que es la evaluación del TDAH, ya se habla que no lo puedes realizar en una sola consulta porque necesita una historia clínica desde que la mujer está embarazada, desde la fecundación, cómo fue los antecedentes de ese niño. Este es un niño que desde la primaria ha tenido quejas o comentarios, observaciones de la escuela, cómo es el comportamiento en la casa, involucran ahorita hasta que si los padres migraron o no, si los abuelos quedaron a cargo de otro familiar. La evaluación no requiere de una sola especialidad, son varias las especialidades que ameritan esta evaluación de esta condición y algo importantísimo, Daniela, sí, y quiero que quede claro, sí lo padece el adulto y no cura a menos que uno requiera de un tratamiento oportuno y adecuado, eso es importante. De hecho, ahorita nosotros tenemos un programa que lo llamamos salir del consultorio a la comunidad, vamos a las escuelas porque los maestros realmente requieren las herramientas. Tenemos una educación que sigue siendo convencional y estos niños muchas veces con buenas técnicas, uno puede sus habilidades desarrollárselas más que las debilidades, entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Por acá Ruth nos escribe también, la saludamos y saludamos a todas las personas conectadas, dice buenas tardes, mi bebé tiene tres años y nunca se cansa, me golpea, lanza los juguetes, ¿esto es normal? No, no es normal y depende del contexto también, muchas veces los niños tienen comportamientos y nosotros nos reímos, es normal que un niño le pega una y lo justificamos, eso sí ya hay que comenzar porque ellos pueden ir distinguiendo lo que es un no de un sí y ver qué es lo que está pasando porque no hay que pensar solamente en TDAH, tenemos trastornos de integración sensorial que te puede dar, tenemos impulsividades, tenemos aumento de la actividad motora propia de la edad. Algo importante, estamos queriendo ahorita estatuas y no niños y esos los niños tienen un aumento de la actividad motora, son más, quieren explorar todo, entonces esta es una edad que requiere de parques, de que uno mismo se autorregule, porque muchas veces decimos que el niño tiene un comportamiento pero no nos damos cuenta que nosotros como adultos no tenemos la regulación adecuada. Muy bien, vamos a establecer una pausa, regresó la doctora Yisbeli Salazar, nos va a seguir ayudando a responder las inquietudes con respecto al TDAH y además qué opciones y mecanismos se pueden adoptar para que este niño crezca de una manera saludable, efectiva y social y además sea un adolescente funcional y un adulto también que tenga las condiciones y las herramientas, vamos a llamarlas así, necesarias para tener una mejor calidad de vida. Preguntas, comentarios, redes sociales, arroba saludquienbajogb, arroba anilajsalas, volvemos. ¡Gracias!